Hola amigos de Zona Franca, soy Fátima Huerta y en esta ocasión vamos a ver una rutina en los aparatos de Pilates. Hoy estamos en las instalaciones de Pilates Balance y vamos a ver unas rutinas que son especiales para ahora que estamos viviendo mucho estar sentados a la computadora y ¿saben cómo trabajar los abdominales? Muchas veces por estar tanto tiempo sentados en la computadora, pues obviamente la espalda se encorva y si yo me pongo a hacer abdominales, de todavía doblar la espalda, pues obviamente en vez de tener beneficios voy a tener más presión sobre la espalda. Entonces vamos a ver otra forma de trabajar los abdominales sin doblar la columna, sino más al contrario, estirar la columna. Colocamos una pierna estirada en el cojín del reformer, al subir la otra ya debemos de tener el centro apretado para que la espalda no se colapse y no tenga problemas en la región lumbar. El ombligo bien a la columna, empujo el reformer para atrás, metiendo bien el abdomen sin soltarlo y regreso alargando la espalda. Nuevamente empujo el ombligo llevándolo bien hacia el techo y regreso hasta adelante, hasta que toco el reformer. Nuevamente inhalo y llevo el ombligo hacia arriba para trabajar contra la gravedad y no me moleste hacia la espalda o vaya el peso hacia la zona lumbar, sino que el ombligo siga jalando hacia arriba. Bien, de ahí bajamos, vamos a poner un resorte para ahora el alargamiento de la espalda. Vamos con el down stretch. Jalo el ombligo bien hacia arriba y muevo el reformer para atrás. De ahí, nuevamente con el ombligo hacia arriba, elevando y abro el pecho. Otra vez, jalo hacia atrás. No dejo caer el peso a la zona lumbar, sino que yo me voy alargando. Voy jalando hacia arriba, voy para el techo. Nuevamente, jalo hacia atrás. Ombligo hacia arriba. Yo voy bien largo, utilizando bien los dorsales y abriendo bien el pectoral. Nuevamente, jalo hacia atrás. Ombligo lo llevo hacia arriba y bien metido hacia la columna. De ahí, meto la cabeza, redondeo la espalda y ahora vamos con el up stretch. Meto bien la cabecita para que se estire la espalda y los hombros. Ahora empiezo a bajar la pelvis. Voy bajando la pelvis y de ahí, jalo el ombligo arriba y abro el pecho. Nuevamente, jalo para atrás el reforme. Levanto la cadera, meto la cabeza para estirar otra vez la espalda. Y otra vez, voy bajando la pelvis. Cierro las costillas, jalo el ombligo hacia arriba y estiro. Y abro el pecho. Nuevamente, meto la cabeza. Levanto la cadera, trato de sacar el sacro todo lo que pueda para que se estire bien la zona lumbar. Bajo la pelvis, jalo el ombligo hacia arriba y voy otra vez para arriba, levantando. Nunca dejando caer el peso a la zona lumbar. Y vuelvo a levantar la cadera. Nuevamente, bajo la pelvis, jalo el ombligo, lo meto, estiro, abro el pecho y voy nuevamente para atrás. Para ahora, la aravesca. Voy a subir la pierna derecha. Meto bien la espalda que se estiren los hombros, jalo el reforme para atrás. Y con el abdomen regreso el reformer. Nuevamente, jalo hacia atrás. Cierro las costillas para regresar el reformer. Muevo la pierna bien levantada, extendiendo bien la columna. Cambio. Sigo en esta posición en punta. Meto bien la cabeza, subo bien la pierna. Jalo hacia atrás el reformer y regreso contrayendo bien los abdominales. Con eso es con lo que muevo el reformer, con el abdomen. Ahora cambio la segunda posición, plantas de los pies en el reformer, subo la derecha. Planta bien pegadita para que se estire bien la parte del femoral. Y se sigue estirando bien la espalda, sigo metiéndola bien. Cambio. La planta del pie bien pegada. Ahora subo la izquierda. Meto bien la espalda. Los brazos bien firmes, jalando bien los dorsales para que el peso no vaya para la muñeca. Termino. Ahora vuelvo a regresar en punta. Y ahora voy a trabajar con los laterales. Subo la pierna y ahora voy a trabajar con los laterales para regresar al reformer, con los oblicuos. Jalo hacia atrás y regreso apretando los oblicuos. La pierna bien firme. Igual siguen los brazos bien firmes para que la muñeca no tenga presión. Bajo la pierna, bajo la cadera y hago una extensión nuevamente de la columna y del glúteo. Meto la cabeza y bajo la pierna. Va del otro lado. Giro, abro la cadera, subo la pierna, jalo el reformer y trabajo con el dorsal y el oblicuo. Jalo hacia atrás, el reformer y regreso apretando dorsal y oblicuo. Nuevamente, flexiono, bajo la cadera, hago una extensión de la columna, meto la cabeza y regreso. Y aquí en Pilates Balance tomamos medidas precautorias. Tenemos las clases por cita para tener nuestra distancia, para limpiar y desinfectar toda el área que hayamos usado. Recuerda que siempre hay que cuidarnos y cuidar de los demás. Y recuerde que este tipo de rutinas sí es mejor con un instructor personalizado para que los lleven a potencializar mejor los ejercicios y tener mejores resultados. Síganos en nuestras redes sociales, zona franca.